¿Qué es la ingeniería lingüística? Es una de las carreras con más futuro que existen y que está formada por dos conceptos, que es la lingüística y la informática. Es imposible con el método de estudios actual que haya especialistas porque ya desde el Instituto y desde la ESO se separan los estudiantes en Humanidades y los que hacen los módulos científicos. Por tanto, es muy difícil que tengamos personas que sepan a la vez de matemáticas y de lenguas. Todos los equipos de ingeniería lingüística tienen que ser interdisciplinares porque necesitamos informáticos, lingüistas y también psicólogos. ¿Psicólogos por qué? Porque toda la finalidad de la ingeniería lingüística es acercarnos al lenguaje natural. Entonces, hoy vamos a hablar del lenguaje, pues voy a hablar de un lenguaje que muchas veces no sabemos ni que existe y que es el que nos está controlando. Como desde el discurso público se utilizan los mecanismos del lenguaje para la fijación de creencias, importantísimo, la generación de respuestas emocionales y la manipulación social. Este lenguaje, que es tan importante, es la base imprescindible para la inteligencia artificial. Se puede manipular todo desde la lingüística, no solamente a nivel de técnicas de manipulación y PNL, como también voy a hablar de ello, sino ahora añadiendo a la informática. Ahí estamos ante un mundo donde todos los parámetros que conocemos van a cambiar. He dividido la charla en cuatro bloques. El primer bloque son los niveles neurológicos y el lenguaje. El segundo bloque es la ingeniería lingüística, y este va a ser el bloque más largo. El tercer bloque es cómo han logrado este nivel de obediencia. Si nos hubiesen dicho hace un año que nos íbamos a quedar todos en casa y todos íbamos a ir con mascarilla, no nos hubiésemos creído. Y claro, tengo que poner la cuarta de cómo nos desprogramamos. Pensamos que somos mamíferos inteligentes. No es cierto, somos animales emocionales. Y quien sabe mover las emociones es quien tiene el control del poder. Y esto se hace a través del lenguaje. Nuestras respuestas son viscerales y las toma el cerebro límbico mucho antes de que llegue la información incluso al cerebro humano o lógico. Esta diapositiva, que es muy conocida porque es de Robert Dills, es un psicólogo que habla de los niveles neurológicos. Para el inconsciente, nuestro inconsciente, todas las creencias son ciertas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo creo algo, no puedo creer algo que no es. Es decir, si yo estoy viendo una película, es una ficción, pero las respuestas emocionales que va a dar mi cuerpo son absolutamente reales. Me voy a emocionar, se va a acelerar el corazón, voy a empezar a sudar. Indistintamente que sea verdad o mentira la situación que estoy viviendo. Es como si estoy soñando, tengo una pesadilla, me despierto excitado. Ah, era un sueño. Pero mi cuerpo no distingue para nada entre realidad y ficción. Hoy en día la enseñanza está basada en creencias, no en saberes. Se nos dan grandes hipótesis, que son hipótesis, por tanto ideas, y se nos venden como verdades cuando no son ni siquiera eso. Son ideologías. Pero si las queremos, estamos perdidos. Porque para nuestro inconsciente todas las creencias son ciertas. Y los procesos relacionales que hace a partir de ahí nuestro cerebro irá a buscar sus referentes a las creencias. Esto es importantísimo, porque si os fijáis, los más reticentes a aceptar la verdad de toda la situación que estamos viviendo son precisamente las personas con formación universitaria. Porque tienen toda la enseñanza introducida por intravenosa en el nivel de las creencias. Entonces, aunque queráis convencerlos, no vais a poder. ¿Qué más? Los grupos de pertenencia, los utilizantes de la política, clarísimamente, alivide y vencerás, te ponen dos bandos. Esto funciona siempre, es como un Barça-Madrid, funciona siempre. Nadie quiere ser apartado de su grupo de pertenencia. Y después el transpersonal. Yo he traído esta diapositiva, que es lo mismo que os enseñaba antes, pero con las categorías gramaticales. Es decir, la gramática no la inventan los lingüistas ni los gramáticos. La gramática es la forma que tiene el cerebro de procesar la información. Lo que he hecho yo es ver qué equivalencia tiene entre estas categorías neurológicas y las categorías gramaticales. ¿Qué hace la ingeniería lingüística? Quiere identificar el lenguaje natural para poder entrar en la mente, introducir mensajes que a nivel consciente no se identifican, pero el inconsciente sí. Entonces, tiene que entrar en estos niveles que están debajo del nivel del agua, del iceberg. Tiene que entrar a través de experiencias, de valores, de creencias y de actitudes de grupos de pertenencia. El cerebro no funciona como una máquina perfecta y unitaria, sino que tenemos tres niveles neurológicos claramente diferenciados. El más primitivo, que es el cerebro reptiliano, se encarga de todas las funciones vitales y los instintos. Después tenemos el límbico, que funciona con las emociones, y después tenemos el neocórtex, el cerebro humano. Cada uno de estos cerebros funciona con un lenguaje distinto y obedece códigos diferentes, tiene reacciones diferentes y todos funcionan a la vez. El cerebro reptiliano se mueve en base binaria, on, off, sí, no, 0 y 1. No entiende nada más. Es el que nos permite la supervivencia. Se dispara en el momento en que hay una agresión. Si viene un león, me hará correr. Punto. Me salva la vida. Es un lenguaje subconsciente, es automático y es transpersonal, que a mí me lo activan cuando me van a tocar mi grupo de pertenencia. La respuesta de una madre ante un ataque a su hijo es la respuesta de un fan de un equipo de fútbol cuando hacen una falta personal a un futbolista. Todo el cerebro reptiliano se nutre de la etapa de gestación, de concepción y parto y son memorias que marcan nuestras respuestas viscerales profundas. Pasamos al segundo nivel del cerebro, que es el límbico o emocional. El lenguaje del cerebro límbico es siempre del lenguaje de órdenes. Sigue comandos con órdenes e instrucciones. Se ejecuta con archivos autoexecutables. Cuando asociamos una orden a una respuesta, se activa siempre, porque es el de las emociones. Ahí sale nuestra emoción, ahí sale nuestra rabia, ahí sale nuestro impulso, ahí sale nuestra ofensa cuando alguien nos habla y nos dice según qué cosas. También es un lenguaje inconsciente, es rápido y automático y pone en marcha las funciones fisiológicas. La etapa de vida en que este cerebro se desarrolla, este lenguaje se desarrolla en infancia y en adolescencia. Bien, vamos al neocórtex, que se llama también el cerebro humano, la corteza cerebral. Este utiliza el lenguaje de compilación, que equivaldría a los lenguajes compilados que usamos hoy en ordenador. Este es el único que es consciente, es mucho más lento, necesita ser procesado e interpretado, requiere un software. El software para utilizar este perfecto programa consciente se llama lenguaje. Normalmente se desarrolla ya en etapa adulta, puede entrar instrucciones a través del lenguaje y es como procesa todos los procesos relacionales, la comprensión, el léxico, las experiencias. Funcionan los tres a la vez, exactamente igual que funciona en ordenador. El lenguaje de computación, la lingüística computacional, y la ingeniería lingüística, desde luego, intentan imitar el lenguaje humano, no al revés, para poder controlar, a través de este software, las actitudes, las emociones, las respuestas incluso viscerales por grupos de pertenencia. Entonces, el lenguaje informático está copiando el lenguaje natural. Así que no es casualidad que se parezca, es exactamente lo que quieren, es entrar dentro de nuestra mente a través del lenguaje. Por eso, no quieren que nadie sepa cómo funciona y por eso no hay especialistas en el tema. Las similitudes entre el lenguaje humano y el lenguaje de computación es que se permite la ejecución simultánea en diferentes programas a diferentes niveles. Cada entrada genera una respuesta automática inconsciente. Utiliza un lenguaje y una gramática con códigos y algoritmos que compactan instrucciones, que son pasos lógicos y deductivos. Estos lenguajes deciden la verdad y la decibilidad. Si estamos en creencias, y para mí todas las creencias son ciertas, mi cerebro, ante una situación de disonancia cognitiva, va a elegir aquella creencia que cree cierta. Por eso, os digo que no podéis convencer a las personas que se están creyendo lo que les explican por la televisión. Porque a nivel de creencias, la decibilidad está marcada por el programa emocional, por lo tanto, no pueden cambiar de opinión aunque quieran. Entonces, ¿qué es lo grave de esta situación actual? Que somos usuarios de un cerebro, pero ignoramos cómo funciona. Que estamos atrapados en un lenguaje de programación. Y que si no sabemos cómo funciona este programa, somos víctimas de los programadores, de los que sí saben cómo funciona. Ahora ya se sabe que el ADN tiene estructura lingüística, el ADN reacciona al lenguaje, no solamente nos afecta a nivel emocional, sino que nuestra estructura profunda molecular y celular reacciona al lenguaje y tiene estructura lingüística. Entonces, ¿comprendéis ahora por qué alguien que se ha dedicado toda la vida a la informática con programas de Microsoft está ahora interesado en el control a través del lenguaje? Hay un programa, lo podéis encontrar, Big Data de Microsoft Project Hanover, que es el que está en estos momentos trabajando para no solamente dominar a la población a través del lenguaje, sino para generar este Big Data enorme de todos los datos y poderlos procesar. Para esto es que se necesitan grandes procesadores, antenas para emitir y recibir, control absoluto de la población a través de los móviles, pero sobre todo un dominio absoluto de lo que es la ingeniería lingüística. ¡Gracias!